Pese al alza de contagios de la cuarta ola de COVID, el gobierno ha defendido su gestión de la crisis sanitaria. Además, este martes, el presidente López Obrador ha defendido al funcionario encargado de la estrategia contra la pandemia. López Obrador defendió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expresando «Todos somos Hugo». Esta afirmación la hizo el presidente, argumentando que sería injusto que solo López-Gatell vaya a prisión. No obstante, las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, el país puede rozar los 460.000 fallecimientos y estiman que México acumula en realidad 5.426.856 contagios de COVID-19. Incluso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha reconocido que la mortalidad sigue a la alza y lo atribuyó a las personas que no se han vacunado.